El humor Laralalalalala Humor 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 ¿Ahora ya? No, 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 ahora Bueno, ahora empieza un poco la sección del humor Jaime, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya sabes que tienes que atender un poco a esta sección para luego Jaime va a hacer un chiste con la lección que haya aprendido al final del programa ¿Hasta ahora? Oye, no pasa nada Claro, claro, era el principio de curso, eso se perdona ¿Estás con ganas? Sí Venga, tira para cuenca. Bueno, bueno, vamos hoy a ver una técnica, Jaime muy atento que es, se llama distancia ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Ah, vale, no. Distancia, pues ¿Qué es la distancia? Es un recurso cómico un recurso muy, muy utilizado, ¿no? ¿En qué consiste? En establecer dos mundos casi antitéticos, casi imposibles, ¿no? Y ponerlos juntos en la estancia de pareja, ¿no? ¿Qué pasaría si pusieras una persona súper ordenada hacen dos, etcétera, con otra un desastre y tal? Pues que tienes una película de humor, por la distancia. Claro, ahí tienes una película de Billy Wilder, por ejemplo. Eso sale en muchas películas de la actualidad Por ejemplo, poner un troglodita en el mundo actual. Poner una familia de extraterrestres en el mundo actual. La peli de Big de Tom Has, ¿os acordáis? Un niño en el mundo... Es decir, es todo hay una distancia ahí muy grande entre esos dos mundos y entonces haces tú jajajaja. Y una técnica, también te lo digo. Vamos a ver algunos ejemplos Estudiado. Vamos a ver algunos ejemplos cogidos de internet. Hay muchísimos. Si empezáis a pensar hacia atrás, vais a decir, hostia, esto me hizo gracia por la distancia que hay entre esto. Vamos a ver tres ejemplillos. ¡Hitler! I'll... Myself... I'll... Me... I'm the crowd who's out to change our history I'll myself raise your hand There's no greater dictator in the land If you're blue and you don't know where to go to why don't you go where fashion sits In the week! Different types who wear a day coat pants with stripes or cutaway coat perfect fits In the week! Dressed up like a million dollars He could really talk to me. It's that nothing is more powerful than a young boy's wish You're my best friend, John. I love you. But eventually everyone grows up. People will tell you about my best friend Are you talking about my best friend? Are you talking about my best friend? What you're talking about and how are you talking about and how do you think... You're talking about her and this and the more And now we're going to see The second video in the show Life's Too Short is really good. From Ricky Gervais Liam Neeson The actor who's also is serious to show you and that nied まuse que quiere ser comediante. Vamos a verlo, a ver si os mola. Lo habéis visto, ¿no? Aquí, si os fijáis, él sigue su juego de ser muy serio, pero el que te da el chiste de, este tío no vale para esto, este tío es demasiado serio para hacer comedia. Son el resto, que en cuanto él dice, quiero hacer comedia, ellos se quedan como diciendo, y ahí es si te fijas cuando te ríes. Claro, efectivamente, esto es muy importante para recordar que el humor es un entramado casi matemático. Entonces, hay una parte, el que hace el chiste y tú te quedas, hostia Liannish que gracioso, pero en realidad, el que te está dando el chiste es el que hace el contraste. Pasaban las películas de los hermanos Marx, que eran unos chiflados, las primeras películas, Sopa de Ganso, Una Tarde en las Carreras, bueno, las que dirigía Sam Wood, que tenían pues ese rollo de que todos los demás personajes eran totalmente normales y ellos estaban alocados, daban el contraste. Ahí se generaba la distancia, siempre un payaso listo, un payaso tonto, si no hay un payaso listo, el payaso tonto por muchas chorradas que haga, no hace tanta gracia. ¿Qué pasa? Que las películas siguientes, Pistoleros de Agua Dulce, etcétera, yo qué sé, el circo y tal, allí muchos más personajes están locos, porque el que lo escribió dijo, hostia, si metemos más chistes será más gracioso, ¿no? Cuantos más locos, más gracioso. No siempre es la suma, ¿no? La ecuación no sale siempre igual. Bueno, y vamos a ver otro ejemplo, un tercer ejemplo, porque hay que meter a los Monty Python todas las veces que podamos. Esto era de personaje, lo que hemos visto ahora, de situación. ¡Gracias! 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 Hay que aplaudir siempre a los Monty Python, ¿qué hacéis que no aplaudís? Eric Hiddel, uno de los cinco maravillosos, ¿no? Fijaos, pasa lo mismo, ¿quién da realmente el chiste? La gente luego de Postín que dice... ¡Oh, maravillosa, maravillosa! ¡Qué genial! La canción es graciosa de por sí, pero le suma la gracia que esté rodeado de la gente de la alta aristocracia. La distancia la marca eso, la situación. Hay que pensar también que esta peli es, creo, de 1982 y ahora mismo, bueno, todavía, pero de aquella todavía había distancia ahí. Quizá estas cosas ayudaron a romper esa distancia. Y para terminar, con ellos mismos, con los Monty Python, vamos a ver una situación mítica de la historia del cine maravillosa absolutamente porque contrasta entre dos situaciones muy antitéticas, ¿no? Que son la felicidad, que es cantar, bailar, en este caso cantar, y la muerte. Y encima la muerte asociado a la figura de Jesucristo. En esa maravillosa escena, vamos allá con ese que siempre sobren la espace de vida en corazón. Chew up Brian You know what they say Some things in life are bad They can really make you mad Other things just make you swear and curse When you're chewing on life's gristle Don't grumble Give a whistle And this'll help things turn out for the best Hey Always look on the bright side of life Always look on the light side of life If life seems jolly rotten There's something you've forgotten And that's to laugh and smile and dance and sing When you're feeling in the dumps Don't be silly chumps Just purse your lips and twistle That's the thing Venga Always look on the bright side of life Very nice, sing it Come on Always look on the bright side of life Jaime, venga, sing it too If you know it, it's very easy What absurd You must always punk You definitely look on the black side of life But forget about your sing Give the audience a grin Enjoy it, it's your last child's same Super Hay So always look on the bright side of life Of death Of death Of death, Itio Just before you know ¡Qué facilísima cantarla! ¡En casa hay que cantarla! ¡Ole! 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 Quiero decir que el humor, estaba yo hablando una vez con Ignacio y digo, hostia, había que hacer una sección entera de cuando el humor es otra cosa, de cuando el humor es filosofía. Claro, y dijo Ignacio muy sabiamente, pero es que cualquier humor es filosofía y de hecho las técnicas que nosotros utilizamos se pueden aplicar para cualquier cosa, también para filosofía, y es cierto totalmente. En este caso, el humor es otra cosa, el humor es emocionante, el humor es una filosofía. Te ríes, pero yo lloro ya. También es que tengo eso de que estoy chiflado. Bueno, pues hasta aquí la lección de humor de hoy. ¿Habéis aprendido algo? Supongo que sí. ¡Adiós! Mi mejor amigo ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.